Estamos de retorno, gracias siempre por su preferencia y nosotros pues queremos hablar de varios temas. Lo habíamos dicho, uno de los principales y de hecho lo que nos ha compartido, que nos ha visibilizado al mundo, uno de los aspectos es hablar del litio en Bolivia, ya sea por lo turístico, por lo que se tiene en el salar, pero luego la otra parte, la más importante consideramos, es el tema del trabajo que se está desarrollando. El tema de la industrialización, qué significa el litio para nuestro país, cómo estamos avanzando, ya lo habíamos señalado en el mes de agosto, se va a entregar la planta de carbonato de potasio, nos va a corregir precisamente nuestro invitado, porque esta es una etapa de industrialización, si bien se tiene algo de forma, como piloto, que se empieza a mostrar los resultados, ya en una fase mayor, una industrialización, va a permitir obviamente ingresos también para nuestro país. Está con nosotros Luis Alberto Echazú, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, ya dudé exactamente, viceministro, cómo está, buenas noches, esto se entrega en el mes de agosto, ¿qué significa esta planta? Bueno, esta planta es la planta de cloruro de potasio, que ha sido construida por la empresa china, y bueno, están ahora en este momento desarrollando las últimas pruebas, ya con carga y con producción, ¿no?, de producto final. ¿Qué es el cloruro de potasio? Es un fertilizante básico para toda la agricultura, ¿no?, para generar mejor producción agrícola, para que el producto sea mejor, para que sea más abundante y de más calidad. Tenemos, por ejemplo, la planta de bulo bulo con... También, con urea. Con otro tipo de... con la urea. Que es otro de los... hay tres componentes básicos para los fertilizantes, el potasio, el nitrógeno y el fósforo. En Bolivia tenemos dos plantas de los tres. Una planta de fertilizantes nitrogenados, que es la urea, la otra planta, la nuestra, la que se inaugura el próximo mes, que es fertilizante en base a potasio. Entonces, hace tres años atrás, el país no tenía fertilizante alguno. ¿Y qué hacíamos? ¿Todo lo importábamos? Exactamente, todo se importaba. Porque se necesita poner la producción. Claro, pero claro, el uso de fertilizantes ahora es intensivo en toda la agricultura del mundo. Y en el caso nuestro, son fertilizantes muy naturales, porque el uno viene del gas y el otro viene de la salmuera, del agua que está debajo del salar. Son, digamos, prácticamente fertilizantes naturales. Los químicos son excesivamente residuales en cuanto al volumen. Entonces, son fertilizantes muy importantes y la planta... El presidente nos dio la fecha, pero está listo todo. Y el presidente irá a ver el proceso de producción desde el principio hasta el final y ya con producto, ¿no? Con producto. Entonces, es una planta muy grande. Vamos a empezar con un 30% más de su capacidad y subiendo hasta el 100%. ¿En qué tiempo se ha construido esta planta? Porque se la vamos a entregar ya en el bosque. 28 meses. O sea, dos años y un poquito más. Claro, claro. Dos años y cuatro meses estamos en el tiempo, ha estado todo correcto. Y la planta está realmente funcionando bien. Vamos a producir este año más de 30 mil toneladas desde septiembre a diciembre, ¿no? Ah, en estos meses nada más. Claro, claro. 30 mil toneladas. 30 mil. 30 mil toneladas que vamos a alcanzar, eso en 3 años y medio, en producción creciente, ¿no? Entonces, estamos empezando la industrialización en la primera etapa de salas básicas en el país. En cuanto al litio, debo decirle que la planta pequeña, piloto, ya ha producido 135 toneladas en este semestre. Tres veces más que todo el año pasado. Entonces, realmente hemos multiplicado la producción. Pero en estos días, si no es mañana, el lunes, se firma el contrato con la empresa Maison Semex de la China para la construcción de la planta de carbonato de litio. De acuerdo a la convocatoria, esta planta viene construida en 15 meses. Entonces, a finales del próximo año, tenemos arranque de la planta de carbonato de litio. Pero además, una tercera buena noticia. El día de ayer, yo lo anuncié, eso creo que hace un tiempo atrás, en una entrevista similar a la de hoy, ayer se ha promulgado el decreto que autoriza a la empresa y a Cemento de Litio Boliviano a conformar una corporación que le permite hacer asociación público-privada con la empresa que ha ganado, digamos, el concurso para la asociación, la empresa alemana ASI. Se nos ha autorizado los primeros desembolsos para los trabajos preliminares. Entonces, esta asociación, ¿qué va a hacer? Con salmones decidieron, va a hacer hidróxido de litio, hidróxido de magnesio, materiales católicos y baterías en Bolivia. Es un consorcio que va a hacer esto. Junto con nosotros, con mayoría del Estado boliviano, en el paquete accionario, cuatro plantas en Bolivia. Entonces, estamos de acuerdo a la propuesta y si todo va bien y la burocracia nos ayuda, en tres años, tres años y medio, tenemos toda esa cadena lista. Y bueno, hemos cumplido el sueño de industrializar y estar en una tecnología de punta en el litio. Increíble. La verdad, cuando empezamos a hablar de litio, le digo, nosotros, con el desconocimiento en el tema, no sabíamos la capacidad, el potencial, las cosas que se pueden tener, aparte de lo turístico que yo decía al inicio, que sin duda nos ha visibilizado al mundo, viceministro. Pero este otro aspecto, hablar de fertilizantes y lo que se viene con toda la industrialización. Los mercados, me decía el ministro, ¿internos también se están exportando? ¿Hay oferta en la región para el fertilizante? Para el fertilizante, sí. En realidad, la planta piloto ha estado vendiendo en el mercado local, en Cochabamba y Santa Cruz, pero hablamos de 3.000 toneladas. En estos cuatro meses vamos a producir 10 veces más 30.000 con la planta grande. Y se está ya pactando con el Brasil. El mayor mercado en la región es Brasil. Brasil tiene un déficit de cloruro de potasio de 4 o 5 millones de toneladas. Entonces, nosotros, yo creo que podemos ser perfectamente el mayor proveedor y el más competitivo del Brasil en cloruro de potasio. Pero además está la Argentina, probablemente el Perú. Pero, mire, el mercado brasileño puede consumir toda nuestra producción y mucho más. Entonces, no tenemos muchos problemas. Por el contrario, el litio sí está demandado en el exterior, principalmente en el Asia y en la China. Pero, nuestro plan también es incorporar el litio en las baterías. Y esas baterías, incorporarlas a los sistemas fotovoltaicos en el plan nacional de electrificación que tiene el Ministerio de Energías. Entonces, también va a haber consumo nuestro de litio, pero a través de las baterías. Es decir, un producto, una cadena que empieza en la salmuera y termina en sistemas fotovoltaicos para dar iluminación y energía a la población boliviana. Es lo que se veía en Oruro, por ejemplo. Claro, allí hay una planta muy grande que está, creo que unos dos meses más para inaugurarse. Pero hay otra planta que ya está funcionando en Uyumi, más grande todavía, fotovoltaica. Y esa planta, es posible que nosotros en las cercanías pongamos la planta de baterías. ¿Estas son las alternativas, las energías alternativas? Exactamente, son energías renovables porque la fuente de energía es el sol. Y amigables con el medio ambiente. Pero claro, claro que sí. Sustituyen a las otras energías. La energía de los ríos, las hidroeléctricas, sobre todo las termoeléctricas, del gas y todo lo demás. Lo mismo que las energías eólicas, con las aspas. Entonces, estamos en una cadena muy interesante y estamos ya en curso de completar estas cadenas tan importantes para el país, que no solamente generan, digamos, desarrollo intelectual, tecnológico, sino ingresos para Bolivia, para la región, etc. Dice Ministro, estamos hablando de realmente ya conocer, palpar, ver los resultados de una industrialización en diferentes áreas. Así es, claro que sí. Estamos palpando eso. Y bueno, vamos a invitar a todos los periodistas que quieran ir a la inauguración de la planta y van a ver qué tamaño tiene esa planta. Es una planta gigantesca. Como lo es la planta de urea. Plantas que hace poco no soñábamos. Es una planta gigantesca que realmente, mire, como le voy a dar un ejemplo. Desde que entra la materia prima, desde que se vuelca a los buzones para empezar el proceso de molienda, hasta que sale el producto, son seis horas. Seis horas de tratamiento. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a producir antes para que el presidente vea todo. Porque si el presidente inaugura y empieza a arrancar, tendría que quedar seis horas para ver el producto final. Y la idea es que ya se muestre, obviamente. Claro que sí. Viceministro, mire, tengo tantas consultas. Empezar a hablar de este tipo de plantas tan grandes como se está conociendo. Nosotros, obviamente, no tenemos la experiencia. ¿Cómo se desarrolla el acompañamiento también de tecnología? Cuando ustedes hacen la licitación y la adjudicación de una empresa, viene acompañada de eso, de la formación profesional. ¿Estamos ahora en el país con la capacidad de decir si tenemos profesionales o están en formación? Porque esta parte es complementaria también a los proyectos que se implementan. Es fundamental. Pero como usted dice, en los contratos se establece necesariamente la incorporación de conocimiento, no solamente a los operadores, que es fundamental. Es más, cada empresa que brinda un equipo, capacita al operador. Pero además nosotros hemos hecho un trabajo previo. En general, la ingeniería básica la hemos hecho nosotros, con nuestros técnicos científicos. Tanto en el potasio como en el litio. Y luego han tenido también, ya técnicos superiores e ingenieros, han tenido también formación. Entonces, mire, se arranca la planta y está en manos de bolivianos. Como lo está en este momento la planta piloto, como está en este momento la planta de litio piloto, como está en este momento la planta de baterías que fue hecha por chinos, pero ahora están todos los bolivianos. Y la planta de baterías católicas que hicieron los franceses, pero están todos los bolivianos. Porque hemos aprendido, hemos recibido y ya la hemos, hemos absorbido toda la tecnología. Pero además tenemos, esto es un área muy competitiva. Tenemos que seguir formando gente y tenemos gente que está formándose en universidades del exterior con las becas que el presidente Morales, las 100 becas que el Estado Boliviano paga para estudios de posgrado y especialización. Una de las áreas es precisamente recursos de la política y el litio. Tenemos gente actualmente en universidades francesas, alemanas, chinas, japonesas, holandesas. Y bueno, algunos ya han vuelto, otros están estudiando y vendrán gradualmente. Sin duda alguna, nos sorprende bastante, viceministro, y me imagino que sí, porque si nosotros hablamos de la industrialización del litio, solo pensábamos en baterías y ya, pero estamos hablando de algo más grande, algo muy grande. Que requiere una base primero de personal, pero luego también una base tecnológica y científica, que significa laboratorios, equipos de última generación, que ya están instalados en la palca. Estamos construyendo la infraestructura, pero primero ya los equipos, porque ya están siendo operados, nos sirven para otro tipo de tareas. Entonces, tenemos que seguir con esto porque las perspectivas son muy grandes, el litio puede utilizarse en otras cosas también. Entonces, realmente es una vía muy grande que tiene una perspectiva muy grande de seguir añadiendo valor agregado a nuestras materias primas. Me sorprende lo que nos señala, viceministro. ¿Cuánto el Estado ha invertido en estas etapas? Sé que tienen sus etapas porque son proyectos pilotos y luego la planta en sí, en toda la cadena. Es una fuerte inversión. Sí, muy fuerte. La planta pilotó, ha costado 20 millones de dólares, con recursos de la Comibol primero. Esta planta, pero ya está produciendo hace cuatro años y está dando recursos. La inversión de la segunda fase industrial, las plantas de potasio que se ven a inaugurar en un mes y la planta de litio que se ven a inaugurar al año, la una ha costado 178, que creo que falta pagar 10 millones, una cosa así. Se ha pagado más del 95%, 178. Y la planta de carbonato de litio va a costar 96 millones, es el contrato, pero hay trabajos adicionales que no estaban dentro del diseño. Costará unos 110 millones. Pero otros lucros importantes son la construcción de piscinas, los laboratorios, el equipamiento, la maquinaria. Entonces, toda la inversión son, en este momento, la fase 2, 745. Pero hasta la fase 2 en la fase 2 y 20 en la fase 1. O sea, 765 millones. Y para la fase 3, que es la asociación con la empresa alemana, 1.300. Estamos hablando que en tres años más, la inversión de todo este proyecto son más de 2.300 millones de dólares. Una inversión en el rubro minero, la más grande, sumada a todo el resto de la historia. Si uno suma la inversión pública en minería en 100 años, no alcanza esta cifra. Le digo porque conozco un poquito el área, ¿no? Viceministro, lealmente nos sorprenden de estos datos. Entonces, ya los resultados, porque es una inversión fuerte, esto va a tener utilidades, obviamente. Se ha proyectado porque, y ahí voy a enlazar el tema del litio. Hemos escuchado hace semanas, o sea, en la pasada semana, para ser precisos, por ejemplo, el tema del litio en el Perú. ¿Eso ha generado algún tipo de preocupación a Bolivia? No. ¿Cuál es la capacidad? Porque se decía, tiene la mayor reserva. ¿Esto qué significa para nosotros? Somos países vecinos, pero ¿qué significa? Mire, sin tratar de igualar las cosas, ni de asimilarlas de manera total, pero hay un parecido común, igual mensaje que hubo hace unos ocho años de un yacimiento en Afganistán. Dijeron exactamente lo mismo. En Afganistán se ha descubierto, imagínense, descubrir, en minería no se puede descubrir. Hay que hacer geología y hay que hacer exploración y hay que valorar, y eso dura años. No es cuestión de decir, he descubierto una mina y listo. Y se habló así, tan rápidamente, de que era la mayor reserva del mundo. Bueno, han pasado ocho años y no sabemos qué pasa. No hay noticia alguna. No quiero decir que sigo a lo del Perú, porque parece que es una cosa más seria, se habla de una empresa ya, una empresa canadiense, pero mire, ellos hablan de la mayor reserva del mundo y hablan de 2,5 millones de toneladas de litio. En el Salar, de acuerdo a lo que ha hecho el señor Rizacher, la década del 80, en la primera capa del Salar, en los primeros 5 metros de Salmoera, hay 10 millones, 4 veces más que lo que dicen que hay en el Perú. Y solo en 5 metros. En este momento va a empezar el trabajo una consultora que va a hacer el estudio de las reservas del Salar de Uyuni y va entregándose a fin de año, hasta 50 metros. Y ahí vamos a ver que el Salar de Uyuni tiene varias veces más que lo que dicen los del Perú, muchas veces más. Así que, por una parte eso en cuanto a las reservas. En cuanto al desarrollo, mire, sabemos que es un yacimiento que tiene uranio junto con el litio, muy complejo de explotar, hay que tomar medidas extremas de seguridad, el costo va a subir, pero además, por la prensa sabemos que es un desarrollo de recursos arqueológicos. Quizá eso incluso empieza la producción, porque no creo que puedan destrozar esos recursos que están ahí en el yacimiento. Y finalmente, si lo hacen, están en etapa de exploración, 11 años. De acuerdo a la prensa, yo no tengo ninguna otra información sino a la prensa. Había empezado en el 2007 y estamos en el 2018. Pero está en exploración. Después viene el proceso de diseño, el proceso de producción y bueno, veremos. El problema es que nosotros ya estamos produciendo, ¿no? Carbonato, vendiendo, montando la planta industrial y empezando los estudios con el decreto de ayer para los otros productos de agregación de valor, las baterías y claro, su componente principal, los materiales católicos. Viceministro, es importante conocer un poco sobre esto, dejar de especular, considero, y empecemos el trabajo de manera más seria y la fuente oficial, obviamente, ustedes que manejan estos datos. Yo quiero agradecerle, vamos a estar muy atentos a esta planta de cloruro de potasio. En palabras sencillas, ¿no? Los últimos días de agosto, es decir, en un mes. En un mes vamos a estar viendo eso. Ha sido un gusto, gracias como siempre. No, el gusto es mío, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿qué tendremos al retornar? Vamos a hablar del aniversario de Perú este 28 de julio. Ya volvemos.